Amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a Fregoneros 4T Noticias, yo soy su amigo Pedro y hoy dominguito 16 de julio, espero que su domingo esté marchando excelente, le estén pasando bastante bien y agradezco que estén conmigo para ver el siguiente video. Amigos, esto es lo interesante, vemos a una Xochitl Galvez completamente encadenada con el PRI, hemos visto evidencia en donde Xochitl Galvez le está pegando una piñata del PRI diciendo que son lo peor, que son corruptos, etcétera, que son rateros, que son indicadores y gente que inicia la violencia, etcétera. Pero ahí la vemos con Alejandro Moreno, casi abrazados y agarrándose de la mano, diciendo que van a liderar un frente opositor. Después está con Marco Cortés diciendo, ¿sabes qué? Va a ser mi gallina, como dirían, del PAN. Y resulta ser que Xochitl Galvez ni afiliada está al partido. Ella dice que el PAN no la representa, pero sus contratos millonarios fueron durante ese exenio de Vicente Fox y de Felipe Calderón. Pero hoy no acaba todo. Estamos viendo que Xochitl quiere ahorita ser la representante de la oposición para su frente, para el frente del PRIAN. Y como funcionaria pública o como representante del pueblo en algún momento, debería existir al menos un indicador o un historial de saber, bueno, ¿qué hizo de bien esta señora siendo delegada en la Miguel Hidalgo en el Distrito Federal en su momento? Amigos, hemos visto miles de videos en los cuales se demuestra a una Xochitl que no le importa a la gente, que no le importan los puestos ambulantes, que no le interesa a la gente que se gana el dinero día a día. ¿Por qué les comento esto? Porque mientras está diciendo Xochitl Galvez y toda la oposición que el presidente está utilizando toda la maquinaria del Estado para golpetear y bla, 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 no dicen lo real. La gente de dinero son los empresarios y es la gente detrás de Claudio X. González que están apoyando a Xochitl Galvez. Están eliminando videos, amigos, en donde se demuestra que Xochitl Galvez nada más no la hace como funcionaria en representación de los mexicanos. Como dice este usuario en Tik Tok, y les invito a que lo sigan, amigos, como Rodro Ugarte, así se encuentra en la red social, le eliminan un video que se había vuelto viral por increpar a Xochitl y dejar en evidencia su mala gestión como delegada. Este es el video. Ayúdenme a difundirlo para que no lo vuelvan a eliminar. Al igual que ustedes, estoy aquí también porque me interesa mi delegación. En el caso de lo que está diciendo la delegada, el trámite de prescripción positiva en la ley establece ciertos requisitos. Y uno de los requisitos que establece la ley es a título de propietario. Tienen que tener un contrato de compraventa o algún documento que avale el título de propiedad. No pueden hacer una prescripción positiva y ya porque tienen ahí 30 o 40 años viviendo ahí, ya se van a quedar con el inmueble. Eso es una mentira que dice la delegada. La segunda mentira que yo escuché... A ver, el código, ¿permí? ¿Se hay copia y p? No. ¿Sí se puede hacer una prescripción positiva? ¿En qué artículo del código se le dime? Si es pacífica, si es pública... Continúa y a título de propietario. Exacto. Y a título de propietario. No pensar en que sea el dueño. A título de propietario. Lo establece el código civil. Como dueño que presentas. No te voy a dar clases de civil porque eres ingeniera, no eres abogado. Evidentemente. ¿Tú eres abogado? Pero sí que soy abogado. Pero, entonces, estás mintiéndole a la gente. Entonces, hay que tener bien en claro que no podemos venir aquí a decirles a la gente que tan fácilmente la delegación les va a ayudar a adueñarse de un terreno donde tienen 30 o 40 años viviendo. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de la perulera que estás mencionando respecto al asunto de que el perro de te lo quitó porque les ardió que te ganaron la delegación. Yo lo que te quiero decir es que ese lugar se rescató por parte de la administración pasada porque lo iban a vender a unos judíos para hacer una funeraria. Y ese lugar, la administración pasada, con el recurso de la delegación, se compró para que se hiciera un centro de recreación para los jóvenes. Hoy en día tú lo único que viniste a hacer es echarle la culpa al jefe de gobierno y a decir que porque ellos no te lo han cedido y que te lo quitaron, no puedes hacer absolutamente nada. Tomaste protesta en octubre, ya va a dar un año, y yo creo que cualquier delegado pudo haber hecho cualquier gestión pertinente para que te recuperaran la perulera y la pusieras en funcionamiento. Entonces, no vengamos a decirles mentiras a los vecinos. No, no, no. Actuemos, actuemos. No, bueno, es que tú eso vienes y dices, pero yo discúlpame. Si a ti te contrató la gente a través de una elección popular y eres tú la que administras la delegación, yo creo que ya a casi un año de tu administración es bastante justo y suficiente para que hubieras hecho las gestiones pertinentes para que esa perulera se pusiera en funcionamiento. ¿Y para qué se le entregó el PRD? No, no, yo no estoy hablando de política ni de partidos políticos. La anterior administración se le entregó el gobierno de la ciudad. Yo te estoy hablando, ¿por qué a casi un año no has hecho ninguna gestión para que eso funcione? O por lo menos, si la administra el gobierno del Distrito Federal, ¿por qué no el gobierno del DF ya lo ha hecho en funcionamiento y tú hiciste alguna gestión para que se pusiera en funcionamiento? Porque ya es casi un año. ¿Ya es casi un año? Bueno, ¿cuánto dinero la delegación en convenio con el gobierno del DF ha puesto para arreglar esos desperfectos de los que tú dices? Bueno, y si ya está arreglado el desperfecto de la estructura, ¿por qué no lo has echado en funcionamiento? Si tú me damos una explicación. Es casi un año, es casi un año. No, yo no quiero ganar nada. Yo nada más te digo, es casi un año y no lo has echado en funcionamiento. Y perdóname, pero todos los vecinos aquí saben perfectamente que el tema de delincuencia es bastante delicado. No es un tema menor y no puedes venir aquí como delegada a decir que es un problema de los padres de familia. El Estado, si tú echas la culpa a la familia, pero yo te voy a decir una cosa, el Estado es el que está obligado como eje rector de la sociedad a brindar protección, seguridad social y instrumentos para que la sociedad pueda convivir y pueda tener un requerimiento adecuado. Si tú vienes aquí a decir que todo es culpa de los ciudadanos y de la familia, ¿qué te toca a ti? ¿Qué te toca a ti? O que todo es culpa del gobierno del DF porque no te asignan la seguridad a ti. ¿Qué te toca a ti? Mira, vinieron a parchar la calle. Aquí no está parchado. Y eso que venías tú. ¿Todavía no vienen? Entonces, habría, habría... ¿A qué vinieron, señor? Bueno, ¿cuál es tu pregunta concreta? Nada más que no venimos a decirles mentiras a los vecinos. Gracias, vecinos. No se venían diciendo. Esto, amigos, es lo que están intentando eliminar porque aparece el autor del video. Este me imagino que se llama Rodrigo Ugarte y comenta... Bueno, amigos... ...que dicho video en su momento viene la red social de TikTok y se lo está eliminando. Como era de esperarse, TikTok me eliminó el video porque dice que fue acoso e intimidación. Ya el video, como se pueden dar cuenta, había llegado a 33,800 likes y a casi medio millón de vistas. Pero bueno, lo voy a volver a subir esperando a ver cuántas veces más me lo reportan. Seguramente me van a eliminar mi cuenta hasta donde... Van a querer llegar hasta donde puedan porque, pues, por supuesto, la mafia del poder y la gente corrupta está coludida con muchos de... de los que manejan las redes sociales. Y bueno, aquí está el claro ejemplo que sin ser un video en donde se le atacó de manera grosera ni tampoco usé malas palabras dentro del discurso que di en ese momento, pero aún así lo eliminaron. Les pido a todos, por favor, quienes vieron el video y quienes me hicieron favor de dar esos casi 34,000 likes que puedan volver a difundirlo. Es importante que veamos cómo Xochitl Galvez siempre elude su responsabilidad y además siendo delegada de Miguel Hidalgo no respondió a... el encargo que la gente le dio cuando votaron por ella. Entonces, les pido por favor a todos los que me hicieron favor de darle like al video que vuelvan a ayudarme a difundirlo. Muchas gracias y que viva la Cuarta Transformación de México. Así estamos viendo y lo que dice Rodrigo Ugarte tiene la boca llena de razón. ¿Cómo es que Xochitl Galvez se le hace muy, pero muy sencillo decir no es mi responsabilidad? Se nota un tremendo deslinde de responsabilidades ahí de ella como delegada. Imagínense como presidenta. Que esperemos que no pase y no va a pasar. Pero sí es bastante increíble la cantidad de dinero que se le está metiendo pues a estas plataformas que deberían ser de buena información y que acusen ese tipo de contenido como intimidación. Es solamente un encuentro entre una funcionaria en ese año donde le dicen sus verdades y van a seguir saliendo así amigos muchísima información de cómo era Xochitl Galvez como delegada en la Miguel Hidalgo y lo que le representaría a ella siendo la primera mandataria en México. Imagínense nada más. La vemos encadenada con un modelo con el trío de partidos corruptos hasta la médula sobre todo con el PRI que se nota igual a leguas el descontento que hay entre Alito y ella. Eso no se puede mentir. Se nota leguas amigos. Pero aquí es la situación de toda la inyección de recurso que le están metiendo para que la oposición no se hunda. esas son las patadas de ahogado que da la oposición amigos y por eso todo está apostado en Xochitl Galvez. Pero bueno la evidencia siempre va a existir en las redes sociales y quedó ahí grabada amigos de cómo no pudo contestarle a un ciudadano cuando le increpó diciéndole no estás haciendo bien tu chamba deja de echarle la culpa a otras personas. Amigos hasta aquí la información del momento espero que haya sido de tu agrado si te gusta este contenido y te gustan estos videos apóyanos suscribiéndote y regalándonos ese poderosísimo like. Yo soy Pedro para Pregoneros 4T Noticias y te agradezco el tiempo que me regalaste para ver el siguiente contenido. Nos estamos viendo en un nuevo video y recuerden sigamos pregonando la noticia que tengas un excelente día. ¡Gracias!